Profesores e investigadores de varios países participarán en CEGIN en el curso de verano de la Universidad Internacional del Mar. El objetivo del primer Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores del Mediterráneo es dar a conocer la actividad investigadora, cuáles son sus metodologías y cómo se aplica a retos actuales como el cáncer. Quiero destacar por mi parte el compromiso del Ayuntamiento de CEGIN y de la Universidad Internacional del Mar de acercarnos, de acercarse a la universidad, en este caso cada día más, a pueblos donde tenemos la universidad un poco más lejana. Desde el principio se arriesgaron a decir que sí a este curso, era un poco un curso que no sabíamos muy bien si les iba a gustar porque era una apuesta nueva también para el municipio, pero se ha hecho con muchísima ilusión y yo creo que además es quizá uno de los cursos estrella de la Universidad Internacional del Mar. El curso se celebrará del 22 al 24 de julio en el Museo Arqueológico de CEGIN.